El hacer un balance de, decía de legislatura, no, de periodo corporativo, nosotros no legislamos de ninguna de las maneras y por tanto esto es un periodo corporativo. En relación con los números que voy a expresar, se os va a entregar un resumen como este, donde aparecen todo y cada uno de los datos que os voy a referir. Lo que hemos hecho ha sido ver, computar todos y cada uno de los asuntos que han tenido que ser dictaminados en el Pleno desde el mes de junio del 2011, que es cuando empezamos nosotros, era en mayo, pero en fin, arrancamos en junio, pues hasta el mes de mayo del 2015. Quiero poner un antecedente de lo siguiente, parece ser que los medios, no los medios de comunicación, sino que la ciudadanía en general, es decir, lo que nosotros apreciamos de la ciudadanía en general, es cuando vamos por la calle, ha sido siempre agrado. Yo os puedo decir que las campañas que se hacen con estos euros, es decir, con cero euros, son las campañas que nosotros hicimos en el año 2011, que resultaban en gastar zapatos. Es decir, de ir casa por casa, llamar a la puerta, hablar con los vecinos, pedirle cuáles eran sus sugerencias y aguantar lo que nos quisieran decir, porque detrás de una puerta, este sistema se llama el sistema de puerta oscura. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te vas a encontrar detrás. Es decir, detrás te puede encontrar alguien que te pega un sopapo en términos metafóricos hablando o que dicen que eres no sé yo. Nosotros no hemos tenido esa impresión. El trato que se nos dio fue absolutamente fabuloso. A veces teníamos que disculparnos porque querían que entráramos a tomar café para explicarnos sus problemas. Te encontrabas allí, pues, un asunto familiar grave, con personas que necesitaban asistencia y te entraban para que los vieras. Es decir, la verdad es que el arma se nos rajó un poco y eso nos provocó de alguna forma que tuviéramos que modificar en algo el programa. Quería decir que el resultado electoral fue 11 concejales del Partido Socialista Obrero Español, 11 concejales del Partido Popular y 3 concejales de Izquierda Unida. Por tanto, es la primera vez en la que nos encontramos con que hay un gobierno que no tiene mayoría absoluta. Hubo uno, pero ese uno se produjo como consecuencia. Es decir, fue en los tiempos de Juan Lillo, en el año 94, la primera legislatura del año 94, pero fue una legislatura que se hizo muchísimo aquí en Linares, pero con una oposición absolutamente radical por parte de la izquierda de esta ciudad. Es decir, cualquier proyecto que se presentaba te lo tiraban para atrás y había que prorrogar y prorrogar presupuestos. Esta es la primera vez que no ha habido que prorrogar presupuestos y que ha habido dos presupuestos que se han aprobado por unanimidad. Por tanto, que la ciudadanía no se asuste por la situación que hay a partir del mes de junio en Linares, que es idéntica a la que ha habido anteriormente. La única diferencia es que para tener 11 concejales quienes no gobiernan necesitan tres grupos. Uno que es CILU, otro que es Ciudadanos y otro que es el Partido Popular, que entre los tres tienen 11 votos. Pues bien, dicho eso, para que salga algo del pleno se necesitan 13 votos como mínimo. Y ninguno de los grupos tenía 13. Por tanto, para que salga algo es necesario hablar, negociar, y eso no se hace en la prensa, eso se hace en las comisiones informativas de todos los días. Es decir, todas las semanas, todos los meses hay comisiones informativas y ahí va. A alguien se le puede ocurrir, oiga, vamos a ver, los resultados que usted me da, parece como algunos mal informados o que pretenden ensuciar este periodo corporativo. Dicen, es que no ha habido una oposición. Es que no es necesaria ninguna oposición. Porque a nadie que tenga dos dedos de frente se le ocurre proponer en el pleno una propuesta que sabe de antemano que no cuenta con el apoyo o de un grupo o del otro o de los dos a la vez. Si yo llevo una propuesta con 11 votos, tengo que llevarla porque sé que Izquierda Unida me la va a apoyar porque 3 más 11 son 14 o que el PSOE me la va a apoyar, que 11 más 11 son 22 o que los dos me la van a apoyar y lo vamos a aprobar por unanimidad. Por tanto, eso ni lo hago yo, ni lo ha hecho el Partido Socialista, ni lo ha hecho Izquierda Unida. Quiere decirse que el hecho de que los resultados de aprobación unánime y por mayoría sean mayoritarios es como consecuencia de la correlación de fuerzas y que no se lleva algo para que te lo tiren en la cara. Por tanto, se ha trabajado bien. Tengo que decir que este es el programa del Partido Socialista. Si alguno de mis compañeros que estuvieran aquí se hubieran presentado y yo hubiera estado detrás de ellos porque saben ustedes que yo decidí que no iba a hacer, posiblemente la primera parte de este folleto lo hubiéramos quitado, esto estaría un poquito más azul y aquí vendría la cara de alguno de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que ha salido aquí ha salido con la anuencia del Partido Popular y de Izquierda Unida. Por tanto, todos los logros, es decir, cuando nosotros hablamos de la universidad, hablamos de todas las instalaciones del Arroyo Perequito Melchor, hablamos de las mejoras que se han producido en relación con el tema de las inundaciones, hablamos de la accesibilidad que nos la hemos cargado nosotros todas en nuestros hombros con un señor que no está aquí porque se siente ofendido por este trabajo que es el señor Casado y por Miguel Ángel. Todo eso se ha realizado a nuestras espaldas con presupuesto del Ayuntamiento facilitándole la disponibilidad económica al grupo del Partido Popular. Yo sé que eso es una extrañeza, pero es que eso ha sido así. Por tanto, dicho eso, en el año 2011, estoy hablando desde el mes de junio, se sometieron a dictaminación 57 asuntos, de los cuales 46 fueron aprobados por unanimidad, aprobados por mayoría 6 y denegados 5. Lo que supone en porcentaje el 80,71% de unanimidad, 10,52% por mayoría y 8,77% denegados. En el 2011 fueron 92, de los cuales 55 fueron por unanimidad, 21 fueron por mayoría y 16 fueron denegados. Es decir, 59,78% unanimidad, 22,82% por mayoría y 17,40% denegados. En el 2013 fueron 125 en total los que se dictaminaron, con 82, perdón, por unanimidad, 27 por mayoría y denegados 16. En el 2014 fueron 106, de los cuales 77 unanimidad, 17 mayoría y 12 denegados. En el 2015, 26, hasta donde estamos, dictaminados, 24 fueron por unanimidad, 2 por mayoría y 0 denegados. Es decir, esto hace un cómputo global de que se han aprobado el 87,93% de los asuntos que se han dictaminado durante este periodo corporativo de cuatro años y un 12,07 han sido denegados. Decirle que este porcentaje de delegación, que siendo bajo, obedece, pues, a que de esos 49 en total que han sido rechazados, 31 han sido del grupo del Partido Popular e Izquierda Unida, conjuntamente, y estos han sido dictaminados en contra por el PSOE, con el apoyo de Izquierda Unida o del Partido Popular. Es decir, si nosotros presentábamos alguno y no lo han denegado, no lo han denegado porque el PSOE y Izquierda Unida se han puesto de acuerdo. Si Izquierda Unida ha presentado uno y ha sido denegado, ha sido porque el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo. Por tanto, estos son los asuntos que hay, pero, curiosamente, si ustedes, bueno, ustedes han asistido a todos los plenos, porque tienen por costumbre asistir, habrán observado que la mayoría de los puntos que se dictaminan de manera negativa son aquellos que no tienen trascendencia real en la administración local, sino que realmente obedecen a estrategias de los partidos políticos que desde arriba nos dicen que hay que hacer lo que hay que hacer. Es decir, cuando Izquierda Unida presenta una moción, pues, apoyando el aborto o en contra de la ley del aborto que estaba previsto por parte del Partido Popular, del Gobierno de la Nación, o en contra de la reforma laboral, etcétera, etcétera, como ustedes comprenderán, la idea cuál es. La idea es ponerlo en juego, que la gente lo vea y que nosotros nos retratemos diciendo que estamos de acuerdo con ella y en contra con lo que ellos estamos haciendo. Cuando el Partido Socialista propone una moción diciendo que hay que arreglar el ayuntamiento o que hay que hacerlo de la vía del tren, ¿por qué lo hace? Pues lo hace porque en aquel momento quien tenía la responsabilidad de infraestructura en la Junta de Andalucía era Izquierda Unida y lo que quería era que se retratara. Y así el resto, ¿vale? Por tanto, ese 1207, que pudiera parecer excesivo, pues no es excesivo porque, reitero, obedece la mayoría de ellos a asuntos de esta característica. Es decir, los linarenses y las linarenses son conscientes y tienen que apreciar que durante este periodo corporativo en el que la economía, las arcas del ayuntamiento han sido paupérrimas, se ha avanzado, nunca se ha avanzado más en lo que es instrumental, infraestructura, servicios de policía y bomberos que en este periodo. Si ustedes ven otros, verán, compra de vehículos, adecuación de local, etcétera, etcétera. En el tema de infraestructura, hemos hecho, hemos convertido un euro en cinco, porque hemos trabajado y hemos sacado dinero de todos los posibles sitios donde podía hacerse, fondos FEDER, fondos estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que no tenemos por menos que estar contentos. Por ponerles un ejemplo, si ustedes ven el programa del Partido Socialista, digo porque como veo algunas caras que son muy futboleras, ¿qué es lo que pretendían durante este periodo corporativo? Hacer un campo nuevo con no sé qué y con no sé cuánto, en el programa del Partido Popular, donde viene aquí mi careto, lo que decíamos era adecuar el campo de fútbol poniendo el césped y la grada para un equipo de segunda vez. ¿Alguien duda de que eso se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Pues hablando de las comisiones. La última modificación presupuestaria era para esto y una anterior la hicimos precisamente para el Mariano de la Paz. ¿Qué se pretendía con el Mariano de la Paz? Vamos a hacer un polideportivo en no sé dónde, de no sé cuántos metros, de qué para acá para allá. Nosotros dijimos lo que hay que hacer es ponerlo para que tenga la longitud suficiente para que se puedan entrenar, adecentar aquello y convertir aquello prácticamente en un centro de juego de pala. ¿Qué ha pasado allí? Ha pasado eso. Es decir, si nosotros tiramos de aquí, de este programa y vemos lo que se ha conseguido, lo que se ha aprobado, no tenemos por menos que sentir satisfacción. Pero satisfacción real, ¿eh? Cuando digo satisfacción real es satisfacción por el compromiso y por haber alcanzado el compromiso en las situaciones como está. Digo porque hay por ahí algunas manifestaciones de una satisfacción desbordante como consecuencia de los resultados electorales en las locales de nuestro partido y resulta que se ha obtenido el apoyo de 7.333 linarenses, que es el más bajo que se ha obtenido desde el año 94 para acá. Y digo desde el 94 para acá porque antes no había PP. Antes lo que había era una coalición de alianzas populares, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos 7.344 del año 2003, que fue el último periodo corporativo en el que se presentó Juan Lillo. Tenemos 7.850 y tantos, que era el primero en el que me presenté yo. Y tengo que advertir que cuando yo me presento por el Partido Popular no soy en principio una persona del Partido Popular, no estaba afiliada al Partido Popular. Yo me presenté por adquisición y amistad con Juan Lillo, por tanto no era conocido dentro del ámbito del Partido Popular ni nada que se le pareciese. Y en el 2011 tuvimos 11.412 votos, que es el mayor apoyo popular que ha tenido este partido en toda la historia. A alrededor de 1.200 puestos de trabajo, que si bien son puestos de trabajo algunos de tres meses, otros de seis meses, pero ha habido esa cantidad de gente que efectivamente ha estado ahí. Hemos conseguido, y ese también es un debe que tenemos encima, y yo no sé por qué, se ha sido por estrategia sindical, pero durante todo este periodo corporativo hemos estudiado la RPT en el sentido de haber hecho la valoración de todos y cada uno de los puestos de trabajo del ayuntamiento. Todos, valorados todos, puesto por puesto, para que tuvieran una asignación de carácter económico, para tener una referencia de carácter profesional de quién se debía, y una vez que lo teníamos ya todo aprobado, una vez que estaba todo cerrado y consensuado, cuando lo llevamos, el mes pasado me parece que fuimos, el mes pasado los sindicatos dicen que no, que no le van a dar el marchamo, no sé si era para que no pudiéramos ponerlo como logro los tres partidos políticos, porque evidentemente lo habíamos trabajado, y curiosamente con el beneplácito de todos los sindicatos, es decir, que no había ningún tipo de pega, pero dijeron que no, que como no sabían cómo iba a funcionar el pleno con la nueva corporación, que lo dejaban para la nueva corporación. Pero eso es un trabajo tela, ¿eh? Eso es un trabajo tela, es puesto por puesto, todos los puestos del ayuntamiento, para que ya de una vez por todas hubiera una adaptación concreta, encajada entre las necesidades que tiene la ciudadanía en cuanto a la prestación de servicios y el tema de cada puesto de trabajo que lo cambia. De alguna forma, para alcanzar una eficiencia desde el punto de vista económico de la Administración. Se ha mejorado muchísimo la Administración telemática. Mejor podría haberse hecho, pero hemos tenido algún tipo de problema, sobre todo con los proveedores. Sabéis que en el tema informático es un problema muy gordo, porque muchas veces contratas con una empresa que es muy importante, pero contratas llave en mano y tienes que contratar un servicio de mantenimiento con ellos que te cuesta un ojo de la cara y que tienes que andar llamándolo cada dos por tres. Y es preferible tener un software accesible que tú puedas trabajar con tu personal desde el Ayuntamiento y que no te hagas esos problemas. Eso también lo hemos tenido. Por tanto, reitero, todos mis compañeros han manifestado su agradecimiento a que yo en un momento determinado tomara la decisión de que fueran conmigo en las listas electorales. Yo, es cierto, que no volveré nunca más a ejercer la política ni local ni de ningún otro tipo. Alguien me preguntaba y me decía, pero nunca, 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 digo, hombre, nunca puedo decir de esta mano de beber. La única posibilidad que yo tendría de volver a la política local y nada más que local sería cuando la elección de alcalde fuera una elección directa en segunda vuelta y, lo que es más importante, que la edad y la salud me acompañaran. Lo que sí estoy seguro es que de los que están aquí sentados, con seguridad, con seguridad, en el próximo periodo corporativo, estarán sentados en el ayuntamiento nuevamente. Y a eso se tienen que dedicar ellos, porque Linares no se puede permitir el lujo de prescindir de gente como la que está aquí sentada. No se lo puede permitir. Eso es un lujo. Y, en segundo lugar, porque detrás de ellos me tendrán a mí, con mi experiencia, buena y mala, pues para que efectivamente engrandezcan, que es lo que hemos tratado de hacer durante todo este periodo corporativo, nuestra ciudad, y, en la medida de lo posible, haber sido partícipes de que la situación que hemos seguido manteniendo, pues los ciudadanos no la hayan percibido. Y digo que no la hayan percibido en el sentido de no han percibido un deterioro en los servicios públicos y sabemos que le hemos bajado, por ejemplo, al servicio de limpieza, pues prácticamente al año, unos 500.000 euros, es decir, 100 millones de las antiguas pesetas cada año y la ciudad sigue manteniéndose. En el tema del transporte, el transporte es fluido, llega a su hora, es cómodo y nadie ha notado pues las diferencias en costo que tiene para el ayuntamiento. En el tema del abastecimiento del agua, nadie, absolutamente nadie, se ha podido quejar de manera llamativa en relación con la estabilidad del suministro, la calidad y la prontitud. Es decir, los ciudadanos en relación con lo que es el comportamiento de la ciudad con ellos no han notado la crisis en ese sentido. Y por último, evidentemente, en relación con él lo que es más duro para los ciudadanos que es la situación de desempleo que tiene esta ciudad por las características industriales que ha tenido esta ciudad y por la dependencia monolítica que ha tenido esta ciudad. Yo les pido a los ciudadanos que nunca ponderen ni valoren a los candidatos ni a los grupos municipales por si crean o no crean empleo. Quien diga que va a crear empleo está engañando. El empleo lo generan los empresarios, lo generan los emprendedores, lo generan los autónomos. El ayuntamiento, la corporación, lo que tiene que hacer es facilitar con la legislación en la mano las mejores condiciones más económicas, más accesibles, más rápidas para que se puedan implantar aquí. Cualquier otra cosa distinta de eso es un engaño, pero un engaño además dañino porque creas expectativas en la gente y efectivamente luego no se produce. la última aportación que se ha hecho en relación con esa empresa que viene de fabricar coches de lujo etcétera, etcétera, yo lo denomino de otra forma y que pudiera parecer peyorativa, no se ha hecho antes, teníamos conocimiento de la situación antes de las elecciones. El alcalde con el que he tenido una relación de lealtad tremenda en ese sentido de alguna forma aceptó de alguna forma el consejo que yo le di y era no crees expectativas que comunique quien tenga que comunicarlo y que quien tiene que comunicarlo es la empresa que viene aquí a decir oiga señores nosotros somos la empresa furanica que nos vamos a instalar aquí y que no te eches en la mochila cosas que no te corresponden porque yo creo que el problema y cualquier tipo de en fin de queja que puedan tener los ciudadanos en relación con esta corporación es porque el alcalde ha sido muy personalista y se lo ha echado todo en la mochila como que él era el culpable de todo y por tanto el hacedor de todo el plan Linares Futuro se lo echó a él en la ESA y él no pintaba nada en el plan Linares Futuro porque el plan Linares Futuro va en unos terrenos que son de la Junta de Andalucía quien vino a presentarlo era una serie de consejeros y una serie de empresas adeptas o afiliadas a la consejería que han fallado todos y ahora se queda aquí el alcalde con el muerto encima y ha dado lugar a que hemos tenido que tener encierros etcétera etcétera siempre tan considerados que han tenido en relación con siempre que hemos tenido que transmitir algo pues a la ciudadanía como ha comentado Antonio es una de las áreas que he llevado su área de servicios y también igualdad de servicios comentaros que como sabéis los plenos nos han hecho mociones porque todo ha sido negociado en comisión incluso en el tema que tuvimos tan complicado con Urbasel en el que el Partido Popular escuchamos a los trabajadores y participamos muy mucho del pleno donde se aprobó la solución con Urbasel y ha sido como ha hecho mi portavoz un área en la que todo ha sido trabajo comisión tras comisión el negociar nunca el no por el no respecto al área de igualdad creo que puedo presumir y decir que por primera vez el Partido Popular se ha quitado un poco esa fama de no llevar una política de mujer y ya mi compañera del PSOE Carmen Domínguez anticipó el día 8 de marzo y reiterando las gracias por haber trabajado en esta área es decir que en un principio no fue fácil pero creo que hemos conseguido que toda la asociación y Federación de Mujeres nos conozcan y sepamos que también se hemos llevado una política de igualdad y el balance que a día de hoy podemos hacer del trabajo realizado en ella es un balance positivo es un balance del trabajo bien hecho que lo hemos realizado además con dignidad y con respeto y es un trabajo que ha dado cumplimiento a lo que llevábamos nuestro programa en concreto en el área de comercio industria y empleo hemos presentado una serie de enmiendas y de mociones siempre centradas en temas de Linares y que han sido las siguientes ayuda a comerciantes linarenses para la apertura y la modernización de empresas llevamos también el cheque empleo que estaba dirigido sobre todo a la contratación de gente joven planteamos la creación de la zona franca urbana como sabéis para reactivar el comercio linarense para fomentar la apertura o la modernización de establecimientos también llevamos la defensa y la promoción del comercio local linarense y pretendíamos a través de esta moción que hubiera un compromiso por parte del ayuntamiento de que todas las compras que realizara de venir servicios lo hicieran los establecimientos de Linares y que se hiciera un pago dirigente y también planteamos la creación de una feria agrícola industrial con todo ello como veis hemos tratado de apoyar a la gente joven hemos tratado de apoyar a la agricultura a la industria y a las empresas porque como bien decíamos en nuestro programa nuestra pretensión era la de crear pues un marco donde se le facilitara a los empresarios el trabajo donde se redujera la regulación y las trabas que eran innecesarias y donde se prestara o se estableciera medidas de apoyo a los empresarios a los comerciantes y a todo aquel que quisiera poner en juego su dinero su trabajo sus ideas para generar empleo y por lo tanto para generar riqueza en nuestra ciudad no podemos olvidar en este punto también que hemos apoyado y que hemos participado activamente en todos los planes de empleo que se han desarrollado en nuestra ciudad aunque si bien es cierto nuestro programa en este sentido contenía medidas reales que eran más ambiciosas centrándonos por otro lado en el área de turismo nosotros desde un principio vimos el turismo como un sector emergente que podía ser generador de riqueza para Linares y que era digno de una mayor explotación y nuestro objetivo era traer un turismo de calidad a nuestra ciudad esto se ha conseguido a lo largo de estos cuatro años porque hemos presentado mociones al respecto como la moción de las buenas prácticas y la de calidad de turismo en destino también como sabéis presentamos la moción para mejorar la accesibilidad en uno de los enclaves más importantes de nuestra ciudad que es el museo arqueológico y que está íntimamente vinculado además a uno de nuestros mayores atractivos turísticos que es Cástulo pues como digo a través de las monciones y a través del trabajo que hemos llevado a cabo en las comisiones donde se ha trabajado de una manera coordinada bien es cierto todos los grupos políticos pues si observamos todo nuestro programa electoral en materia de turismo se ha llevado a cabo y lo digo literalmente hemos desarrollado o sea han desarrollado paquetes turísticos con valor añadido consistente en visitas teatralizadas degustaciones jornadas gastronómicas esto se ha realizado se ha establecido también el manual de buenas prácticas con el SISTED el sistema de calidad turístico en destino también se ha implantado se han desarrollado planes de accesibilidad para monumentos y para enclaves turísticos importantes se han hecho guías turísticas es decir prácticamente la totalidad de nuestro programa en materia de turismo se ha desarrollado a lo largo de estos cuatro años no quiero dejarlo pasar la ocasión y recordar que esta concejal también presentó una moción moción que fue aprobada en el pleno que era sobre la creación de una central de compras que pretendía dar una mayor agilidad disminuir todos los trámites administrativos y desde el punto de vista económico lo que quería era disminuir el gasto público porque se podían conseguir unos mejores precios esta moción como digo se aprobó en pleno pero a día de hoy no se ha creado una central de compras por eso insto a la próxima corporación a que se establezca definitivamente pues ya para finalizar lo que quiero es darle las gracias a Antonio Martínez por la confianza que depositó en mí hace cuatro años cuando me incluyó en la lista del Partido Popular quiero que sepáis todos que para mí ha sido un honor este servicio que he prestado a mi ciudad Linares darle las gracias también a todos mis compañeros y como no daros las gracias también a vosotros por el trato respetuoso que nos habéis demostrado a lo largo de estos años y deciros que me tenía a vuestra disposición para todo lo que consideréis oportuno ahora y en un futuro muchas gracias yo sí quisiera empezar a decir que todo lo que se ha hecho en esta área perdonad si somos reiterativos se ha basado exclusivamente en el diálogo hoy estamos viendo como determinados partidos los nuestros los de otros los de cualquiera están incidiendo en la necesidad de establecer diálogo con la gente y entre los propios partidos y las distintas asociaciones lamentablemente nosotros tenemos que decir que a buena hora nosotros ya llevamos ocho años en esa manera de trabajar y desde luego no tenemos duda de que los resultados electorales que consigue Antonio los mejores de la historia para nuestro partido aquí en Linares disculpa Antonio no el grupo que íbamos en la candidatura bien pero como cabeza visible nos enteramos mejor así y también pues también estoy seguro de que mucha gente ha seguido votando al partido popular precisamente por el ejemplo que hemos dado y no por otras razones desde luego las campañas se hacen a pie de calle se hacen trabajando y con ideas en positivo no estamos en una situación donde lo que haya que sacar son los elementos negativos de los demás sino lo positivo que podemos aportar cada uno y así es como hemos trabajado ahora no por campaña sino porque creemos de verdad que así es como hay que hacer las cosas entre algunos hoy repasando un poco lo que lo que teníamos en el programa electoral nuestro pues hablábamos de algunas cosillas ¿no? y como ha dicho Antonio algunas se han conseguido y parece que son profecías ¿no? pero pero la verdad es que era simplemente pensar con la cabeza y tener bueno los conocimientos básicos necesarios para saber qué es lo que pide y cómo conseguirlo en el caso este que tenemos yo puedo hablar algunos puntos intentaré no hablaros de todos porque si no se va a alargar pero bueno en el tema de inundaciones en el tema de inundaciones hemos conseguido hacer un plan estratégico un plan donde se ha determinado cuáles son las necesidades de Linares de Linares por lo menos las urgentes las que realmente podemos atacarle con los medios que tenemos hoy en día o sea aquí no se trata de pensar en grandes obras hidráulicas porque sí que se pueden pensar y hay alguna planificación al respecto pero lo que era pues desde luego de máxima urgencia era resolver aquellos puntos que aunque la gente lo pueda desconocer de verdad es que llamaba la atención que no se hubiera hecho bueno se hizo un plan de estudio de detección de los elementos más urgentes se ha dotado con el acuerdo de todos por supuesto una partida presupuestaria suficiente en base a la valoración que hizo la propia empresa de agua sobre cómo qué cantidad deberíamos de estar gestionando se ha iniciado alguno de los elementos pero sí es verdad que está hecho el plan está hecho la emergencia y está la partida presupuestaria por lo tanto aquí lo único que hay que poner que ponerse a hacer es trabajar lo normal precisamente por este elemento de limpieza fundamental en la conservación de las redes y conseguimos una cosa que parecía rara o sea ahora mismo sabemos no sólo cuántos invernales hay sino dónde están en qué calle con qué número y sabemos exactamente cualquiera lo puede saber cuándo se ha limpiado de forma que si no está limpio podemos averiguar hasta quién no ha hecho su trabajillo el día ese bien todo esto se ha hecho esto es un trabajo enorme no voy a creer que esto de poner los numeritos en cualquier sitio esto se requiere un trabajo en el campo inmenso de ir punto por punto calle por calle anotando con fotografías con elementos gráficos en fin es complejo también se ha conseguido entonces en lo que hay inundaciones yo creo que simplemente manteniendo el plan de urgencia y cumpliéndolo tal y como está previsto podemos si no estar libres de las inundaciones porque eso no depende directamente de nosotros si por lo menos paliar algunos de los episodios que pueden ser más reiterativos en la ciudad esto se puede se puede eliminar después estuvimos hablando en nuestro en nuestro programa hace cuatro años sobre ampliar los proyectos de itinerario accesible todo lo habéis visto cualquier obra que haga el ayuntamiento hoy no se plantea el ayuntamiento nadie ningún grupo ningún técnico ninguna persona que trabaja en el ayuntamiento se está planteando el que un itinerario no sea accesible eso costó bastante trabajo costó bastante trabajo porque se daban las circunstancias que teniendo el plan de accesibilidad el ayuntamiento con obras previas seguía haciéndolo mal y bueno pues hubo que corregirlo sobre la marcha de una manera un poco bueno intensa pero el resultado también está ahí de ahí que los premios que se les conceden a esta ciudad de Linares nosotros nos sentimos orgullosos de esta corporación precisamente porque ha trabajado en la línea que se debe hacer todos pues algunos de ellos no todos nos sentimos igual de satisfechos precisamente porque todo eso se ha hecho con la colaboración con el diálogo y de luego con el trabajo después por ejemplo pues tenemos algunas de las cuestiones que no han ido solicitando los vecinos y nosotros decíamos en su momento ahora el último pleno o el penúltimo se aprobó una propuesta de los vecinos que decían que sería bueno hacer un mirador en la agua bastaba con leer el programa nosotros estábamos de acuerdo y de hecho y de hecho así se ratificó y se colocarán en el pegou como corresponde adecuar la entrada de Linares la avenida de España va en marcha va en marcha gracias a programas de empleo y gracias a una aportación municipal que obviamente todos aprobamos y todos estábamos de acuerdo crear un parque infantil en la zona de casco antiguo sabéis que es muy difícil hoy hoy si se está iniciando ya la colocación de los elementos de ese parque infantil que la esa asociación tantísimas veces había pedido que otros barrios gracias precisamente también a la colaboración que había y los acuerdos de todos los partidos pues pudieron ser dotados en cambio el casco antiguo por las connotaciones que tiene de espacio es difícil bueno pues la plaza Alfonso XII va a disponer de juegos infantiles de una manera inmediata si no han empezado hoy en el tema medioambiental pues una parte muy importante es importante hoy y será cada vez más importante en nuestro futuro en el próximo y en el un poquito más hacia allá hace tiempo nos apuntamos a una cosa que se llamaba la agenda local 21 que era una cosa maravillosa que todos decíamos que nos apuntamos y no hacemos nada realmente hoy sí hacemos hoy a propuesta nuestra y esta es nuestro programa se hicieron una serie de estudios energéticos y se iniciaron unas campañas con el acuerdo de todos y con la iniciativa de todos de la mejora donde gastamos nosotros energía pues todo el mundo lo ve en las calles nosotros tenemos una factura de alumbrado que es impresionante que es lo que se pensó y además se hizo además se estuvo elaborando un programa de actuación precisamente en esto estuvimos señor alcalde y yo personalmente estuvimos en una en una jornada en Barcelona precisamente y entonces allí se decidió que para el tamaño que teníamos nosotros teníamos que actuar directamente ¿qué es lo que hicimos? pues al volver decidir que se actúe directamente comprar la bombilla y nuestro equipo los monta los equipos de electricidad y hemos conseguido que la amortización que en otras ciudades por ejemplo Jaén sea de quien sea tienen pensado amortizar en 10 años nosotros lo estamos amortizando en 3 ¿qué quiere decir? que la aportación que nosotros estamos haciendo en 3 años se recupera de manera que podemos casi financiarnos con el ahorro energético podemos estar financiando toda la renovación de luminarias como venimos haciendo hasta ahora por dar una cifra aunque no es exacta pero ahora mismo ya tenemos renovado del orden de 600 luminarias y eso increíblemente puede suponer un ahorro de alrededor de 60.000 euros en energía las cosas se tienen que demostrar de una manera visible y después que sea palpable lo que se ahorra como digo un sistema de este tipo se autofinancia con el propio ahorro por lo tanto nosotros estuvimos en esa gestión y estuvimos apoyándola y supongo que cualquiera con algo de frente pues seguirá apoyándola parece lo más sensato además se consigue una cuestión que quizás no lo hayamos apreciado o quizás sí la mejora de la iluminación en LED incide no solo en el costo sino en lo que se llama la contaminación lumínica un elemento fundamental a la hora de mantener el sistema medioambiental en la ciudad disminuir disminuir la contaminación lumínica es fundamental pues para el mantenimiento de la vegetación de los animales y con la simple percepción del cielo muchos de nosotros de vosotros durante años no hemos visto ni siquiera las estrellas en Linares porque estábamos contaminando una barbaridad eso hoy se está consiguiendo y no estamos en un sitio cualquiera nosotros estamos al lado de Sierra Morena que es una de las principales áreas de observación por lo tanto debemos de protegernos nosotros y todo nuestro entorno para que Sierra Morena avance en ese aspecto después tenemos algunas cosas el tema de la administración pues bueno en principio aquí hablábamos de nuestro programa como reducción de papel y demás y nosotros hemos ido un poquito más allá hemos estado trabajando sobre la implantación de un programa informático en el ayuntamiento en principio era solo el tema urbanístico y la verdad al ver el programa que se ha seleccionado pues incluso otras áreas del propio ayuntamiento se adhieren a este plan y va a suponer una mejora fundamental en lo que es la administración electrónica como ya podréis empezar a ver supongo en septiembre eso ha sido también fundamental el hacerlo en colaboración todos los partidos ahí no solo se estuvo gestionando el programa se ha seleccionado se han hecho los contratos y por supuesto se ha aprobado con dotación presupuestaria suficiente para que esto sea una realidad en el tema de patrimonio si queréis intentaré ser un poco más breve bueno en el tema de patrimonio hay una cosa que siempre hemos estado un poco desangelados no tenemos patrimonio y quizás que simplemente no lo sepamos ver una vez estaba oculto y tenemos por ejemplo cástulos y vemos como cuando se levanta el patrimonio aparecen cosas muy interesantes otras veces no lo sabemos apreciar en lo que son los edificios protegidos y demás o hacemos algunas figuras extrañas que acaban con ellas no le damos la cobertura suficiente pero nosotros sí lo que hemos luchado también de manera unánime ha sido por ejemplo en la recuperación del castillo de Linares nuestro castillo es mucho más importante de lo que parece y desde luego contará con el plan de protección que dice la legislación vigente que debe tener todos los bienes de interés cultural que pertenecen al catálogo de la Junta de Andalucía este yo creo que será muy interesante porque es el castillo y su entorno y tendrá unos efectos culturales bastante importantes cuando se pueda desarrollar hay otra serie de cuestiones que estamos que también se han aprobado en pleno por todo bueno son algunas aportaciones mejoras o bonificaciones a las licencias de obra para los edificios que tienen cierta calificación no vale con decir que un edificio lo protegemos sino que hay que demostrarlo eso se demuestra mediante la ayuda necesaria para que esos edificios se puedan mantener en el tema de urbanismo pues este la verdad es que un poco más complejo pero yo quisiera incidir en una cosa el plan general que se ha desarrollado en varias etapas se inició en una fase expansiva y por lo tanto respondía a eso o sea yo os puedo comunicar que el plan general que aparece en el avance pues tenía unas previsiones para un crecimiento de una ciudad de 85 o 90 mil habitantes cosa que hoy en día todos sabemos que es bastante difícil y bueno todo ese plan se ha ido adecuando a la realidad hoy la ciudad el urbanismo que se debe que se debe trabajar desde hace años pero hoy ya lo hemos visto en nuestras propias carnes es el trabajar en el urbanismo lo que se llama la ciudad construida que es lo que tenemos vamos a valorizar lo que realmente tenemos y dejar de hacer previsiones más o menos megalómanas de ciertas dotaciones que al final no podemos pagar hoy hay que adaptarse a la realidad pero esto es un movimiento que ya viene de hace treinta y tantos cuarenta años en Europa y que aquí estamos un poquito más en fases distintas pero que nos ha pillado de lleno en el tema de urbanismo pues también teníamos una valoración una valorización que es la palabra de nuestros potenciales y uno de ellos por ejemplo es el polígono de los jarales el polígono de los jarales ha sido un caballo de batalla esto data desde el año 1975 cuando se inician allí las primeras instalaciones y nunca se hizo nada para que eso tuviera todos los papeles en regla por reducir el asunto se hizo varios intentos todos sabéis cómo se actuó allí para hacer cierta obra y claro el resultado no podía ser nunca satisfactorio hoy sí lo podemos decir el plan de los jarales está ya para la última ratificación que entre y hemos valorizado de forma que donde hay construidos trescientos diez mil metros cuadrados y alguien pretendía machacarse sesenta mil de manera directa hoy legalmente legalmente aplicando la legislación vigente y haciendo competitivo lo que hemos conseguido que aproximadamente en la zona de los jarales se puedan construir quinientos mil metros cuadrados algo más algo más y con todos los beneplácitos tanto de la junta como de cualquier tipo de administración este mismo proceso ojo que no ha costado dinero se ha hecho solo aplicando la legislación vigente y un poquito de cabeza el que se tiene que usar también y así está acordado por unanimidad en la comisión sobre el polígono de los rubiales los rubiales es un elemento fundamental y que todo el mundo se puede preguntar por qué no sale pues no sale porque tiene una ordenanza inadecuada que hay que modificar y en eso se está bueno pues yo deciros que cuando Antonio me dio el honor de poder compartir con él lo que es el camino mío de la política yo en Linares estaba había estado en el fútbol estaba en asociaciones de mujeres mi vida siempre ha estado muy vinculada a mi ciudad yo soy una persona y así la gente me lo reconoce que soy de Linares y amo y quiero muchísimo a Linares entonces para mí fue un honor que Antonio se dirigiera a mí pero yo no sabía la bomba que me tenía preparada que era participación ciudadana entonces yo me encontré participación ciudadana que el Partido Popular donde llamábamos no nos abrían la puerta de ninguna asociación luego tengo que agradecerles porque de verdad que nos han tratado de maravilla conforme nos iban conociendo tuvimos que romper ahí un muro nos pusimos cabezones los dos y emprendimos ese viaje entre comillas de que cuando se llegara la segunda legislatura esas puertas estuvieran abiertas lo conseguimos y luego nos mandó un trabajo épico que era de ir barrio por barrio viendo farolas viendo acerao viendo el mal estado que está o la limpieza en el 2011 hicimos un trabajo de titanes que eso no lo han descubierto ahora lo descubrimos nosotros con nuestras zapatillas y anduviendo y andando todo Linares y con un canal y con cero sí entonces bueno nosotros hicimos ese trabajo sabíamos todo lo que estaba mal los vecinos hablábamos con ellos y como he dicho antes reitero nuestro agradecimiento a todas las asociaciones de vecinos por el trato tan exquisito que nos han dado siempre y nos han llamado nos han dado ideas nos hemos acogido y también me dio deporte deporte los primeros cuatro años los teníamos muy complicados con siete concejales luego nos quedamos en seis conseguir logros lo estuvimos intentando llegamos a la época del trabajo nos dio los frutos sacamos once concejales y la verdad es que hemos tenido una legislatura en la área por lo menos en la nuestra igual que los compañeros han explicado antes y han dicho antes que la verdad es que con diálogo con el trabajo con muchísimo esfuerzo no el no por el no porque así no se consigue nada la ciudadanía está cansada está cansada de problemas está cansada de vernos en las televisiones enfadándonos discutiendo ellos quieren hechos y quieren que su ciudad mejore y así nos pusimos manos a la hora lo que era en deporte en festejo y como yo estaba también en salud y consumo me llegó a las manos hace dos años unos folletos de un mercado medieval que si bien me acordáis fue un éxito estuvimos trabajando muy bien con Dani Campos nos costó bastante tiempo y lo conseguimos en deportes como ya ha dicho Antonio hemos trabajado muy a gusto en la comisión de deportes tanto con Izquierda Unida como con con Selena que es de Izquierda Unida y Macarena hemos conseguido bastantes cosas nosotros siempre llevábamos nuestro programa porque nuestro portavoz siempre siempre nos ha dicho hay que trabajar con cosas que llevábamos en el programa lo hemos intentado sacar y ahora mi compañero dirá lo que más o menos en deporte hemos hecho y por lo cual nos sentimos muy orgullosos de la labor que hemos hecho dar las gracias a todos mis compañeros por estos años tan maravillosos por esta amistad que ya tenemos y como no a nuestro portavoz y como nosotros lo llamamos entre comillas jefe por la confianza que depositó en todos nosotros para mí ha sido un orgullo volver a trabajar para mi ciudad dentro de la política lo seguirá siendo porque esto es un paréntesis yo voy a seguir siendo más productivo en cuanto a nivel de deporte de festejo y de juventud y miremos que juventud por ejemplo a nivel presupuestario es muy pequeña y tampoco tiene mucho margen de juego pero aún así yo creo que se han logrado varias cosas ya se han digo por no ser tan reiterativo ya se han hablado de los logros desde el punto de vista de la infraestructura pero es que esos logros pues se llevan a cabo no solo con el diálogo sino yo creo primero siendo un poco austero porque si es cierto que nosotros nos debíamos nuestro programa porque era y yo creo que se ha dicho en varias ocasiones nuestro contrato con la ciudadanía si es que además era un contrato yo creo que era un poco digamos más plausible ¿no? menos vanidoso y que así pues se ha llevado a cabo al final y bueno pues como podéis ver se han remodelado o se está remodelando las pistas de Linarejo Mariano de la Paz las pistas de Paz del de San José pero todo siempre tratando de rascarle al bolsillo y de donde se sacamos un euro pues a ver conseguir al final al final cinco ¿cómo se hace esto? pues decía antes nuestro portavoz que se llama periodo corporativo y no legislatura porque no legislamos yo en mi área me he hartado de legislar porque si no legisla si es cierto que tampoco puedes conseguir sacarle rendimiento económico a problemas o deficiencias que se van arrastrando bueno en el pasado y que tú pues detectas nosotros por ejemplo propusimos y tras mucha negociación así se estableció pues un sistema de becas y de subvenciones deportivas ¿qué ocurre? que todas aquellas entidades deportivas que ahora querían solicitarnos generar eventos o hacer cualquier tipo de competición o participar en eventos deportivos pues si necesitaban subvenciones tenían que apretarse los machos no en cuanto al qué pedir sino en cuanto al cómo pedirlo y cuándo pedirlo se tenían que organizar ahora me lo tienes que decir con mucho tiempo de antelación es difícil que durante el año surjan eventos de carácter extraordinario que por lo tanto hagan que la arca vayan bajando y fíjate tú por donde arreglamos las pistas de paz desde San José porque queda un remanente después de uno de los años no se agota toda la subvención porque no se ha pedido y por lo tanto se puede destinar a otro tipo de cuestiones en ese sentido pues se rescataron 200.000 euros del presupuesto por el tema del ajedrez como bien sabéis nosotros teníamos un campeonato de ajedrez pues que tenía un costo anual de unos 250.000 euros a lo mejor me baila alguna cifra pero diría que estaba entre los 200 más la esta llevábamos a los 200 y pico mil euros y bueno en cualquier caso nosotros pues entendiendo que al final venía todo por financiación en la que participaba a diputación y entes externos pues rescatamos de ese presupuesto esa dotación que podíamos destinar pues a otro tipo de instalaciones que efectivamente han redundado yo creo que en el beneficio de todos los linarenses y luego vamos pasando me he dado cuenta ¿no? vamos pasando de concejal en concejal como si se trataran de departamentos estancos y no solo se ha hecho buen trabajo de diálogo creo yo por este grupo de trabajo con el resto de la corporación ¿no? con el resto de partidos sino que yo creo que también entre nosotros hemos tenido una fluidez y siempre bajo el principio de mayoría democrática de poder tomar determinaciones acertadas ante mi compañía mi compañera de la accesibilidad nosotros aplicando ese principio de la accesibilidad por el que tanto hemos abogado en esta ciudad en deporte podemos decir que somos en la provincia y provincias aledañas el único municipio que ha invertido dinero real en el deporte para personas con movilidad reducida tanto es que ahora cualquier persona puede llegar a deporte y solicitar una silla de ruedas para poder jugar a pala que es lo que también coherentemente con las inversiones que se están haciendo se va a poder llevar a cabo y disfrutar ¿no? por parte de los ciudadanos que se lo quieran cuando digo silla de ruedas que evidentemente desde el punto de vista económico es lo más sensible estamos hablando de mucho material deportivo para incluso balones para personas invidentes es decir un poco potenciando que también pues incluso las entidades deportivas que prestan esta buena labor ¿no? de la participación del deporte de los ciudadanos pues también puedan ampliar su espectro a este tipo de personas que hasta hoy y insisto ni en esta provincia ni en la de las más había hablábamos del tema de la eficiencia en festejo ahora tenemos un pliego de condiciones que de algún modo prevé una figura mixta de tal manera que cualquier licitador que antes se veía costeñido haga hacer un único tipo de oferta que seamos sinceros lo único que significaba era que pagábamos mucho por poco ahora pueda hacer varios tipos de ofertas de tal modo que bajo su riesgo y ventura y previo pago de las entradas puede traernos a un señor con mucho mayor caché este año vamos a tener a Rafael y la Orquesta Sinfónica y a Fito y los Fiti Pagli o irse a conciertos de tipo gratuito pero en mucho mayor número antes veíamos eso que todos los años realizaban los licitadores el mismo tipo de oferta e incluso coincidían los artistas que traían ahora no ahora le sacamos mayor rendimiento al mismo presupuesto y yo creo que efectivamente redundan la calidad de los conciertos y evidentemente en la cantidad de gente que va a querer o va a tener ilusión por visitar las ferias de Linares hablábamos de los pliegos de condiciones bueno nosotros por ejemplo y ya coincidiendo las personas que trabajaban en esa área y viendo que efectivamente las propuestas que hacíamos eran buenas yo he tenido la suerte y la desgracia de estar en el comité a cargo del comité sancionador de lo que son los eventos deportivos donde por desgracia pues veía que cada dos por tres pues había un montón de actos de carácter violento y hemos modificado el reglamento tanto vamos trabajando codo con codo incluso con los propios funcionarios y ahora hemos reducido en un porcentaje muy alto los actos de carácter violento y todo como consecuencia de que se han hecho modificaciones en ese sentido con Daniel Campos digo con un poco ya resumiendo y hablar también de juventud pues he trabajado con él genial hablábamos de que había un presupuesto pequeño pero todas las actividades absolutamente todas han salido por unanimidad y evidentemente pues entrándonos en nuestro contrato con los ciudadanos desde el punto de vista de instalaciones nos podemos ir al silo y ver las instalaciones de parkour que era uno de nuestros compromisos con la ciudadanía y que gracias a el machacar todos los días las comisiones oye acuérdate de mí pues al final ha salido para adelante por lo tanto son varias las cosas que se consiguen y entonces pues yo sinceramente me voy muy contento de este periodo corporativo y sobre todo eso de la gente que me ha rodeado y de haberme ganado que creo que son muy importantes el favor y bueno pues también la buena apreciación del resto de miembros de la comisión de otros partidos que siendo rivales desde el punto de vista ideológico pues hemos sabido trabajar conjuntamente a la misma la guía así que yo sin sin así que yo no